Cuatro mexicanos que se encuentran en China han pedido hasta ahora a las autoridades mexicanas su apoyo para abandonar ese país ante el brote del coronavirus en la ciudad de Wuhan. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la representación de México en China mantiene permanente comunicación con integrantes de la comunidad mexicana en ese país y destacó que hasta el momento no existe ningún riesgo de contagio de algún con nacional. La embajada en Beijing está en contacto directo con personas mexicanas en toda la ciudad de Wuhan. Todas señalan estar en buen estado de salud. Hasta este momento, cuatro de ellas han manifestado su deseo de salir del país, lo cual no ha ocurrido, destacó. Subrayó que el gobierno de México explora la forma de atender a los mexicanos en China en el contexto de sanidad y bajo las restricciones a la movilidad existentes. Incluso se estableció diálogo con otras naciones. Asimismo, se solicitó a la comunidad mexicana en China mantenerse en contacto con la embajada o el consulado correspondiente, así como permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales chinas.